Bueno, producto de la actividad que desarrollamos, recibimos constantemente peticiones y solicitudes de ayuda o asesoría en cómo moverse en el mercado laboral, cómo conseguir entrevistas, cómo desarrollar las mismas, hasta cómo hacer un simple CV. Entonces, producto de eso, empezamos a responder a estas preguntas, luego surgieron artículos de estas respuestas y compilando los artículos y haciéndolos fluir en un solo manual, fue que llegamos a la cafeína para el barrio. Bueno, me parece que es el primer material que ha sido creado específicamente para profesionales en Perú. Ha sido creado por personas que trabajan en el tema, que somos nosotros los autores, trabajamos en una empresa que hace búsqueda de ejecutivos y que ha sido coproducido con una escuela que es considerada entre las mejores del mundo, una escuela de negocio. Me parece que es información relevante y sólida. Hay una distinción clara en los profesionales peruanos a la hora de, digamos, promocionar sus servicios. Al final del día, todo profesional está promocionando sus servicios a quien los vaya a emplear, a la empleadora, a la empresa donde va a trabajar. O sea, los profesionales de ventas y marketing, básicamente, son los que mejor se saben desenvolver en ese aspecto, porque básicamente han sido entrenados para eso. Los profesionales que no están cerca de esas áreas, que están más alejados del lado de comunicación, digamos, son los que mayores problemas tienen para promocionar sus servicios. Entonces, concretamente lo que tiene que hacer uno, y que a veces se malentiende, es venderse. Vender los servicios, que es al final lo que estás haciendo. Pero no sobrevender, ni tratar de disfrazar las cosas que no son. Uno lo que tiene que hacer es listar los logros que ha tenido a través de su carrera, comunicarlo en la mejor forma, y hacer que estos logros hagan clic con la posición a la que uno está postulando, a la que uno está tratando de acceder. Esa es la mejor forma de venderse. Listando cosas concretas, que sean tangibles, y que sean comprobables. A ver, probablemente lo que hace el libro es que te pone un poco en perspectiva, ¿no? Y te enfrenta, o te ayuda a enfrentarte a situaciones a las cuales nadie te ha preparado, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad para las universidades hoy día, en Perú en general, y para las maestrías para preparar mejor a los profesionales, para que enfoquen su carrera de una manera un poco más rápida, ¿no? Pensando en acceder de una manera un poco más rápida. Bueno, hay N preguntas difíciles, eso va a depender de cada entrevistador. Las preguntas más difíciles normalmente son las que podrían tener un tono negativo, como ¿cuál es tu defecto? ¿cuándo has hecho algo malo? ¿qué es lo que te hace enfurecer? Ya son preguntas que normalmente son difíciles de manejar, porque normalmente uno anda pensando cómo promocionarse positivamente, y no cómo defenderse ante una entrevista. Creo que a lo largo de todo el libro, el punto que estamos haciendo es prepárate para los siguientes pasos que vienen. Prepárate para negociar un aumento o negociar un ascenso. Prepárate para una entrevista. Prepara tu CV para esa entrevista, ¿no? No es haz un trabajo una vez y olvídate, ¿no? Y otro punto genérico es lo que está sucediendo cuando tú postulas un trabajo o cuando estás pidiendo un aumento, es que estás negociando. Entonces piénsalo como una negociación. Tienes que entender que tú eres el producto o la persona que da el servicio de lo que estás vendiendo. O sea, eres el producto y el vendedor al mismo tiempo.